hola muy buenas a todos y a todas y bienvenidos un día más a mi canal queramos nuestro pelo me llamo Lidia y hoy vamos a hablar sobre uno de los pasos fundamentales del método que dejamos un poquito olvidados que es el clarificado del cabello pero antes de comenzar si es la primera vez que veis un vídeo mío os invito a que os deis una vuelta por mi canal os suscribáis y le deis a la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos comenzamos bueno para comenzar el clarificado del cabello vamos a hacer un inciso vale no es lo mismo un champú de último lavado que un champú o que clarificar el cabello el champú de último lavado lleva sulfatos lleva ingredientes no aptos y como ya hemos dicho en otros vídeos anteriores lo vamos a usar antes de empezar el método para arrastrar todas esas ceras y siliconas que tenemos en nuestro pelo y que nos van a dejar que entren bien nuestras mascarillas nuestras hidrataciones y nuestros tratamientos y el clarificado es un lavado más profundo pero si es apto para el método no confundamos champú de último lavado que se usa para arrastrar siliconas teras por si nos hemos puesto algún producto que no sabemos realmente lo que lleva que un clarificado que es un lavado apto dentro del método y que es para hacer una limpieza un poquito más profunda bueno aclarado esta parte que es muy importante porque no es lo mismo vamos a hablar del clarificado del cabello una vez que empezamos el método vamos a elegir entre hacer co wash o sea lavarnos con acondicionador o hacer low pool como los limpiadores que estamos usando son limpiadores suaves a veces sobre todo al principio como tendemos a probar muchos productos a probar muchas cosas probar y probar y probar vamos a sobrecargar la hebra de nuestro pelo haciendo que se sature de producto que se vea que llega un momento en que digas que no se me forma el rizo lo tengo como sucio apagado bueno pues es el momento de clarificar la manera más fácil de clarificar yo creo para que no nos viemos sobre todo como digo al principio que nos ponemos cosas nos quitamos cosas probamos este producto probamos aquel este producto nuestro pelo lo rechaza es ponernos un día al mes en el que ya tengamos programado que vamos a clarificar nuestro cabello sería lo más conveniente o si cada 15 días tu pelo tiende a acumular tu pelo es es de acumular bastante producto has usado un producto que te ha sobrecargado el pelo te ves el pelo apagado sin envidia no se deforma el rizo parece que está sucio pero está limpio al tacto y te lo acabas de lavar eso significa que necesitas un clarificado no es que los limpiadores que usemos no nos limpien nuestro cabello nos limpia pero nos limpia de una manera poco agresiva y con suavidad para cuidar nuestro cuero cabelludo y nuestro pelo y a veces los productos no los termina de eliminar del todo entonces hace falta que clarifiquemos para que vuelva volvamos a tener nuestro pelo con la hebra totalmente limpia y que nuestro rizo no sea pelmace y que nuestro pelo no se vea sucio aunque no esté sucio quienes van a aprovechar más el tema de clarificado bueno el clarificado es fundamental para las personas que hacen cobas porque sobre todo al principio ya he dicho el pelo tiene que aprender a regularse nosotros estamos usando productos muy suaves para no dañar nuestro cuero cabelludo y nuestro pelo y a veces no arrastra suficientemente bien todos los productos que estamos probando echándonos hoy pruebo este gel no me va mañana pruebo esta mascarita me es muy pesada y para las personas que usan low poo shampoo sin sulfatos y sin siliconas si ven que algún producto le ha caído muy pesado que tienen demasiado el pelo muy apagado sin vida que se le está empezando a no formar el rizo que parece que está como un poco sucio eso también es muy normal al principio porque ya os he dicho antes que probamos muchísimas cosas hay productos que no le cambien a nuestro pelo hay productos que si le caen bien y hay productos que tienden a acumularse eso es así así que la manera más fácil yo creo que es que al principio os pongáis un día cada 15 días o cada mes importante para haceros vuestro clarificado ahora os voy a explicar cómo vamos a hacer nuestro clarificado os voy a decir varias formas desde las más agresivas hasta las menos agresivas y vosotras decidís dependiendo de vuestro pelo de vuestro cuero cabelludo y como vosotros y vosotras os sintáis más cómodas una de las formas formas de clarificar más frecuentes es usar un champú sin sulfatos y sin silicona un low pump con unos limpiadores un poco fuertes vale y sería apto no habría que hacer último lavado porque es un champú sin sulfatos y silicona con limpiadores un poquito fuertes para mí es el método de los más agresivos quizás para este champú el cero de mercadona del que os he hablado en anteriores vídeos es de clarificación viene muy bien sí que es verdad que al tener estos limpiadores más fuertes estos low push clarificantes resecan un poquito más el cabello pero bueno yo lo estaba haciendo así hasta hace bien poco y yo echaba mi mascarilla y la verdad que no notaba tampoco una sequedad extrema y yo tengo el cuero cabelludo seco y el pelo bastante seco no notaba un poquito más seco que los días normales pero no era una una barbaridad del pelo se me ha puesto como como paja y ese es uno de los más sencillos el más recurrido el que al que recurrimos todas al principio usar un champú sin sulfatos sin siliconas con limpiadores un poquito fuertes para clarificar nuestro cabello después tenemos otra opción que sería el clarificado con limón leo muchas veces que la gente pregunta que le echamos limón a nuestro champú sin sulfatos sin silicona el limón va a ir con el acondicionador que usemos como co wash vale vamos a exprimir un limón en la cantidad de acondicionador de nuestro co wash con lo que nos vayamos a lavar la cabeza ese día entonces exprimimos nuestro limón en nuestro co wash en nuestro acondicionador de lavado y vamos con esa mezcla a frotar todo el cuero cabelludo muy muy bien es de las formas más menos agresivas que he visto porque además quita no quita tanta hidratación y estamos hidratando el cabello a la vez que lo clarificamos después vamos a enjuagar muy bien y seguimos con nuestra rutina normal así usaríamos el limón el limón con el co wash no con el champú el limón se le echa a la cantidad de co wash que vayamos a usar ese día para lavarnos nuestro cabello otra opción es usar vinagre de manzana no vale cualquier vinagre de manzana no vale vale que vayamos al al campo y compremos vinagre de manzana el que sea tiene que ser un vinagre de manzana sin filtrar y muchas veces para encontrar este tipo de vinagre de manzana no pues lo vamos a ver que pone sin filtrar o de la madre porque porque así ayudamos a regular nuestro ph y tiene que ser sin filtrar para que nuestro ph de nuestro cuero cabelludo no se lastime no tengamos problemas con el ph de nuestro cuero cabelludo acordaros vinagre de manzana sin filtrar aparece puesto como sin filtrar o de la madre que vamos a hacer con esto bueno pues nos vamos a hacer nuestro co wash o nuestro low pump el que usemos y con nuestro cabello húmedo vamos a coger un vasito o un pulverizador donde vamos a echar un vasito de agua y dos cucharadas sopera de nuestro vinagre de manzana sin filtrar de la madre ya os he dicho que es así como lo vais a encontrar y después de hacernos nuestro champú o nuestro co wash antes de nuestro acondicionador y nuestra mascarilla vamos a echarlo en un pulverizador si os es más cómodo yo creo que es la manera más sencilla y rociarnos todo el pelo húmedo después de habernos echado nuestro champú rociarlo bien por todo el cabello y después lo vamos a enjuagar y vamos a seguir con nuestra rutina otro método también del que estoy aprendiendo ahora que es el que voy a empezar a usar yo que os haré un vídeo la semana que viene tengo muchísimas ganas de clarificar con arcilla las arcillas vamos a ponernos barro en la cabeza lidia si las arcillas lo que hacen es absorber las toxinas absorber la suciedad absorber las impurezas respetando nuestros aceites naturales del cabello y aportándole minerales y vitaminas a nuestro pelo es un método que tengo muchísimas ganas de probar y que os subiré la semana que viene explicándolos un poquito mejor el tema de las arcillas hay muchísimos tipos de arcillas y cada una está cualificada para un tipo de pelo distinto yo por ejemplo como tengo el pelo seco y el cuero cabelludo seco cojo una arcilla bastante suave que sería la arcilla rosa o la arcilla blanca pero bueno el tema de las arcillas es un mundo enorme que empezaré a contaros poquito a poco en vídeos más adelante y es otro método muy recomendable por lo que he ido leyendo para clarificar el cabello arcillas acordaros si queréis buscar en internet vais a buscar vais a encontrar infinidad de arcillas y las características de cada uno que le aportan y que no le aportan a tu pelo y ahí elegís la que más os guste a vosotras yo empezaría con una arcilla suavita estilo arcilla blanca o arcilla rosa bueno es muy importante yo ya os he dicho aquí pues varios tipos de clarificado y cómo hacerlo es muy 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 importante saber que cuando hagamos un clarificado del cabello hace una limpieza un poquito más agresiva vamos a necesitar siempre hacer una hidratación profunda para que nuestro pelo no sufra esa limpieza más fuerte que nos hemos hecho así que con lo que os he dicho vosotras decidiréis y vosotros decidiréis cuando clarificar cuando os ponéis el día es muy importante acordaros el paso del clarificado es un paso que no tenemos en cuenta y después tenemos las cosas de hoy es que no se me forma el rizo y parece que el pelo está apagado y está sucio hoy bueno eso es porque os hace falta un clarificado espero que este vídeo cortito sobre el clarificado os haya ayudado un poco más o menos a saber si necesitáis o no un clarificado a poneros vosotros un día para clarificar vuestro cabello y a decidir cómo queréis clarificar vuestro cabello la semana que viene os voy a subir un vídeo sobre las arcillas sobre el lavado con arcillas mi experiencia lo que os aporta cómo me veo el pelo espero que este vídeo os haya ayudado mucho os voy a dejar aquí mi vídeo anterior de cómo darle volumen a esas raíces planas algo que nos pasa mucho al principio sobre todo que se nos queda las raíces un poco chafadas algunos truquitos para levantar esa raíz os voy a dejar también aquí arriba mi canal para que os deis una vuelta os suscribáis y le deis a la campanita para que os avisen de nuevos vídeos míos nos vemos en el siguiente vídeo